a todas, a todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa. Hoy es 9 de agosto de 2023 y esta es la sección ¿Quiénes, quiénes y las mentiras de la semana? También buenos días a todos los que nos ven a través de las plataformas en las que se transmite esta conferencia de prensa. Vamos a iniciar con algo que ha circulado durante las últimas semanas, pero vamos primero con las mentiras burdas sobre los nuevos libros de texto gratuitos de la CEP. Aquí les vamos a presentar apenas un botón de muestra de las mentiras dichas en medios de comunicación y redes sociales sobre los nuevos libros de texto. Como primera, se afirma que una jueza lanzó un ultimátum de 24 horas a la CEP para que realice el rediseño de los libros de texto de primaria y secundaria. Esto es falso. Al respecto, la Secretaría de Educación Pública aclaró que no ha sido notificada de ese amparo que difundió una cadena de televisión del amparo al que se refieren también diversos medios de comunicación. También es falso que los libros de texto gratuitos se distribuyen sin revisión de sus contenidos, pasando por encima de la ley, dicen, como aseguraron en el noticiero Hechos de Azteca Noticias. Al respecto, la Subsecretaría de Educación Básica de la CEP informó que la revisión de los libros de texto gratuitos contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país pertenecientes a 55 dependencias de adscripción de los ámbitos educativo, cultural federal y estatal. También funcionarios del gobierno federal y organismos profesionales independientes. Aquí en pantalla estamos viendo esta lámina donde dice quiénes y cuántos participaron en la revisión de los libros de texto gratuito. Y bueno, ¿cuerpos desnudos en los libros de texto? Falso. La ilustración que circula en redes sociales, que seguramente usuarios de redes que lo vieron, se preguntarán si esto es verdad. Esta ilustración que circula, donde se observa a un grupo de personas desnudas que explica que hay chicas y chicas, chicas y chicos que tienen vulva o pene. Pero estas imágenes no forman parte de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Esta lámina es parte de un material didáctico de la Asociación Española Crisailsis, Euskal Herria. Pero pues cualquier cosa que se difunda para mentir, la difunden. En las redes hay mucha gente también que rechaza la histeria de los medios de comunicación contra los libros de texto gratuitos. Les vamos a mostrar un ejemplo de una usuaria de las redes que hizo la tarea, les hizo la tarea a la oposición. Investigó para demostrar las mentiras de una televisora que ha lanzado una cruzada contra los nuevos libros de texto. Y lo hace de manera magistral. Aquí vemos el video publicado por la lingüista Gabriela Galmos en TikTok. Antes de que pasemos el video, queremos decir que maestros no solamente de educación primaria, sino también maestros universitarios, físicos, matemáticos, que son asidos a las redes sociales, han revisado con detenimiento los libros de texto y han echado por tierra las mentiras de la oposición. ¿Qué ha pasado y qué han denunciado estas personas, sobre todo una maestra de primaria? Le han bajado los videos de las redes sociales. Entonces, no sabemos quiénes están interesados en bajar estos videos para que la gente no se entere de lo que realmente contienen los nuevos libros de texto. Vamos a ver a la lingüista Gabriela Galmos. El mismo que hoy está disfrazado en los libros de educación. A ver. La Secretaría de Educación Pública está buscando imponer ideologías políticas en niños de primaria. Ah, caray, ¿cómo por qué o qué? Vamos a revisar si les parece un ejemplo. Claro que sí, veamos el ejemplo. Hay una lectura que se titula Los niños MEPA. Los dos niños que tienen un sombrero hablan variantes del Tlapaneco, un idioma del estado de Guerrero. Y se preguntan y discuten. ¿Cuál variante será mejor? Si la de Acatepec o otro de Malinatepec. Y uno de ellos responde, las dos variantes vayan igual. Y sí, efectivamente, lo saluda el niño después que llega de gorra, el que dice que es castellano o que habla castellano. Y les dice, buenos días, indios. ¿Saben? Revisas el libro completo y todos los de primer grado. De hecho, mañana haré videos sobre eso. Y a mí también me llamó la atención ese texto en particular. Se me hizo curioso que dice, y el último es castellano. La discusión de qué variante será mejor. Y el saludo de buenos días, indios. Pero por sobre todas las cosas, lo que me sacó de onda fue que el discurso es muy similar al discurso infantil. No pude con la curiosidad y me puse a ver quién escribió ese pequeño cuento. Y vi que arriba a la derecha dice Erika Cabrera, Escuela Miguel Hidalgo y Costilla. Me fui a la bibliografía para tener la fuente completa. Busqué el libro en internet. Lo descargué. Y eso fue lo que encontré. Es un libro de la CEP con recopilaciones de cuentos hechos por niños indígenas en nivel de primaria. En donde narran, y eso es lo importante, cómo suelen ser sus vidas cotidianas. Qué es lo que ven todos los días y cuáles suelen ser sus juegos y adivinanzas. Y en efecto, en la página 32 está el cuento que nos concierne. Es un cuento escrito por una niña indígena. En el 2014, AMLO todavía ni era presidente. Aún no se hacían los cambios a los libros de texto. Literal es una niña narrando lo que ha oído, visto y vivido toda su vida. Es una visión que divide, es lo que busca hacer, dividir, discriminar, perdón, a separar, a radicalizar, a dividir. No, el cuento de esa niña no es una visión que busca dividir y discriminar. Es el cuento de una niña que retrata cómo ella y su comunidad han sido divididos y discriminados por los hispanohablantes. Cuando el cuento dice que el hispanohablante dijo buenos días indios, no es porque la CEP esté tratando de hacer que así les llamemos a los indígenas. Es porque la niña que escribió el cuento así suele ser llamada. Cuando los niños indígenas se atreven a alzar la voz y decir que ellos hablan dos lenguas, mientras que el hispanohablante solo una, es de nuevo la niña retratando lo que suele vivir su comunidad. Al final del cuento lo que la niña quiere es que el hispanohablante los entienda, que se disculpe por haberlos hecho a menos y que prometa que tomará en cuenta su lengua. Nuestros hijos están en riesgo. Y no por los nuevos libros de texto. Este cuento hecho hace casi 10 años lo que hace es retratar la realidad de una niña indígena. Una realidad que desde hace décadas está bañada por la discriminación, la separación y el desprecio. Yo me pregunto y le pregunto a todos los padres allá en casa. ¿En serio eso queremos que aprendan nuestros hijos desde primero de primaria? ¿Que aprendan que las comunidades indígenas son hechas a menos ridiculizadas y discriminadas? Sí, yo sí quiero que nuestros hijos desde primero de primaria sepan eso, que vivimos en un mundo ya separado y lleno de discriminación, pero que siempre hay esperanza de que haya un cambio, que no podemos conformarnos con lo que ya hay. Hay otra forma de llamarlo más que educación comunista y para donde se eche, ¿eh? Esta semana ese noticiero no ha hecho otra cosa más que decir que el peligro ya viene, que se acerque y que nos va a dividir, ideologizar, radicalizar y discriminar. Ese mundo ya existe desde que México es México. Y ya solo diré que no vengo a glorificar los libros de texto, tampoco a despreciarlos. Lo que vengo a decir es que los de noticieros se vieron mal, pero mal, mal, llamando la imposición política a un cuento que escribió una niña indígena hace 10 años sobre cómo ella y su comunidad han sido tratados. Si me lo preguntan, es patético. Ahí lo dejamos. Vamos para que cada quien forme su criterio. Vamos con la siguiente. El Tribunal Electoral manipula declaraciones del presidente. Ahora el Universal le copia al tribunal. Esos son los hechos. El Tribunal Electoral y la Comisión de Quejas del INE tergiversaron las palabras del presidente para poder ajustarlas a su veredicto de censurar. Y pues resulta que los medios de comunicación ya se sienten autorizados para manipular burdamente también las palabras del primer mandatario. No lo dijo, pero nosotros decimos que sí lo dijo. Así el Universal. Este periódico publica el 8 de agosto pasado que el presidente amenazó con desaforar a los jueces del Tribunal Electoral. Pero el presidente López Obrador declaró exactamente lo contrario el lunes pasado. El Universal publica en su portada AMLO choca con el tribunal, amenaza con desafuero. Luego de que el INE ordenó al presidente no hablar de Xochitl Galvez, esta aseguró que sus palabras fueron alteradas y amenazó con desaforar a los magistrados. Pero las palabras del mandatario de México fueron otras. Vamos a decirles qué dijo el presidente. Sí, se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Y bueno, eso dijo el mandatario y lo hizo nuevamente el Universal. Dice también el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen que en el Tribunal Electoral. Les voy a mostrar algo y ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca. Porque acusan de violencia política de género, violencia política de género. Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Esto es realmente grave. Hasta aquí el presidente. Y a pregunta expresa sobre si denunciará a los magistrados electorales, el mandatario respondió. Pero, ¿a qué tribunal acudo yo? Si podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sigue. Porque entonces lo convertiría yo en mártires vivientes. No, nada más es informarle a la gente. Hasta aquí el presidente. Pero el Universal ni siquiera publicó textuales sus palabras, sólo las ajustó para golpear. Pero no nada más fue el Universal. Tenemos que decir que, por supuesto, Reforma también lo publicó, Infobae, Río 12, El Heraldo, la clave online, Político MX y de la nota que publicó el Universal salieron todas estas notas. Bueno, aquí está la lámina con los dichos del presidente. Vamos con la siguiente. Que este es un botón de muestra sobre el doble rasero del Tribunal Electoral. Esto, por último, les queremos compartir información para que formen su propio criterio sobre el doble rasero de las resoluciones del Tribunal Electoral sobre el tema de violencia política de género. Parece que sus resoluciones son a modo. Veamos el caso de Delfinas Gómez, quien como candidata al gobierno del Estado de México en 2017 fue atacada por Felipe Calderón, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa Reza, quienes la llamaron títere de Andrés Manuel López Obrador. Pero el Tribunal del Poder Judicial de la Federación resolvió que no eran expresiones que ofendieran su dignidad y, por tanto, no incurrían en violencia política de género, sino eran parte del debate político. Algo muy distinto sucedió en 2023 cuando el tribunal cambió su criterio, pues sin explicación alguna, y ahora pretende sancionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por frases similares que no dijo. Vamos a ver este video. En 2017, durante el proceso electoral del Estado de México, Felipe Calderón, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa expresaron lo siguiente en contra de la maestra Delfina Gómez, entonces candidata a la gubernatura de la entidad. Hoy quieren a Delfina, como títere de Higinio y de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México, nosotros con firmeza y con contundencia les decimos, no lo vamos a permitir. Delfina se sirve con la cuchara grande, le sirve de Juanita López Obrador, pero no le sirve a tu familia, mucho menos al Estado de México. No es posible gobernar la segunda economía más grande territorial de México a partir de un titiritero. Es terrible para el Estado de México que una alternativa política no pueda presentar candidatos que puedan hablar por sí mismos. En respuesta a la queja presentada en 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que dichas expresiones no constituían violencia política en razón de género, exponiendo algunos de los siguientes criterios. Las expresiones referidas se dan en el marco de una contienda electoral dentro de la cual resulta admisible cuestionar la relación de la actora con quien preside su partido. Ello, aun cuando se usen adjetivos como el de títere, ya que ello está avalado por la libertad de expresión. Las frases no están dirigidas a Delfina Gómez Álvarez en su calidad de mujer, sino a partir de una supuesta relación de supra-subordinación. De la interpretación gramatical de los términos, el Tribunal Responsable no observa que las expresiones títere o titiritero hagan alusión a una superioridad masculina o que con ella se esté refiriendo a una aversión hacia las mujeres o a la denunciante. El pasado 3 de agosto, el Tribunal Electoral cambia su criterio sin tomar en cuenta sentencias similares y pretende sancionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por frases que no dijo. Bueno, hasta aquí el doble rasero del tribunal. Pero, ¿qué les parece si vemos el video de Infodemia con un recuento de las mentiras y el discurso de medios de comunicación en redes sociales también y sobre los nuevos libros de texto? México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos. De gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista. Vamos a poder estar seguros de una cosa, que van a aprender todavía menos que antes, en defensa de un ideario. No hay pedagogía, hay ideología. La CEP quiere volver de los salones de clases un laboratorio para crear una generación de niños idiotas y militantes. Ninguna mamá quiere enseñarle a su hijo que está bien ser pobre. Y aquellos que tienen la oportunidad de recibir otra educación, la educación privada, serán los que irán ganando los puestos. Y perdón, pero me da pánico imaginar que un día el futuro de México se convierta en la realidad que se vive en países como Venezuela, Nicaragua, como Cuba. Todos deberíamos de revisar los contenidos con lupa, porque el diablo está en los detalles. El temario de mentiras contra los libros de texto gratuitos. Los nuevos libros de texto son objeto de un intenso ataque de noticias falsas y desinformación sin sustento, impulsado desde el prime time de la televisión privada, las primeras planas de los diarios y sus espacios de opinión con el siguiente temario de mentiras. 1. Falso que el reparto y entrega de los nuevos libros de texto es ilegal. La Secretaría de Educación Pública informó que no existe ningún amparo que le prohíba repartir los nuevos libros de texto gratuito. Además, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, explicó. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. 2. Falso que no se haya consultado a la sociedad civil, profesores y especialistas para el diseño de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos. En los trabajos para elaborar los libros de texto gratuitos, participaron 1,998 creadores de contenido. Se realizaron 32 asambleas nacionales con más de un millón de docentes participantes, donde se llevaron a cabo 109,089 respuestas diagnóstico de planes, programas de estudio y libros de texto. Además, se realizaron jornadas de diálogo con padres de familia, donde se reconoció la necesidad de la mejora en la forma de la enseñanza y la diversidad de contenidos. La Subsecretaría de Educación Básica de la SEP informó que la revisión de los libros de texto gratuitos contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país, pertenecientes a 55 dependencias de adscripción de los ámbitos educativo, cultural federal y estatal, del gobierno federal y organismos profesionales independientes. 3. Falso que a través de los libros de texto gratuitos se trate de imponer una ideología a los niños. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos aseguraron falsamente que los nuevos libros de texto pretendían imponer el comunismo a los niños, aseveración a la que respondieron los internautas con memes. Lo cierto es que los libros de texto tienen un fundamento científico y humanístico, por lo que promueven los derechos humanos y tienen la finalidad de facilitar la comprensión y dominio de las ciencias y humanidades. 4. Falso que se elimina la enseñanza de las matemáticas. Todas las estrategias de enseñanza planteadas en los libros de texto gratuitos se basan en las matemáticas, así como en el desarrollo de habilidades necesarias para interpretar y analizar información y resolver problemas. Infodemia. Hasta aquí la sección. Que todas y todos tengan un buen día. Gracias, señor presidente. Bueno, nada más ahí agregar de que no se dio a conocer un documento, un escrito del sindicato de maestros. Pasó de noche donde los maestros y su organización sindical apoyan los libros de texto. Esto lo informo porque no se sabe. Les pregunto a los que me están escuchando, viendo, si se enteraron. Y estoy seguro que el 99 por ciento de la población no se enteró, 99 por ciento de los mexicanos. Sí, a Javier Alatorre y a todos los que gritan como pregoneros que nos van a vacunar con el virus del comunismo. A ver si ponemos el manifiesto, el documento escrito. No, pues así sí, ya nos enteramos. Pues ahí está. A ver si lo subimos a la página para que se conozca. Y es el apoyo de maestras, maestros y de su organización sindical. Muy bien, van a continuar los diálogos circulares sobre los libros de texto porque es muy interesante que se conozca libro por libro, que se conozcan los contenidos, que se vaya poniendo al descubierto lo mentiroso, lo cretino que son los conservadores. ¿Cómo son capaces de calumniar, de mentir? Todo en función de sus intereses, sus privilegios y también por su ideología conservador, clasista, racista. Por eso es muy bueno el debate. Y toda esta semana por la tarde se va a seguir informando sobre los libros y la próxima semana también van a estar matemáticos, científicos que elaboraron los contenidos de los libros para explicar, para desmentir el que no hay matemáticas. Quiero a ver que se haga una revisión sobre las referencias al comunismo. Ayer me decía una persona que había escuchado que en el libro de tercero, de cuarto, de primaria se hablaba de cuestiones sexuales. Vamos a revisarlo todo nada más para que vean cómo son de falsarios estos corruptos, todos en su afán de regresar por sus fueros para seguir robando. Para decirlo así con mucha claridad. Muy bien. Tenemos una muy buena noticia. Sigue bajando la inflación. Esto repercute mucho en favor de la economía popular, la economía de las familias, porque el ingreso alcanza para más. Ya ustedes saben, el salario mínimo en México ha aumentado en términos reales cerca del 100 por ciento y los salarios en general han aumentado en nuestro país. Nada que ver con el periodo neoliberal, el periodo del pillaje y de la corrupción, en que los salarios no aumentaban. ¿Y saben por qué no aumentaban? Porque decían los tecnócratas y repetían como loros los expertos, columnistas, especialistas, de que si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación. y mantuvieron por más de 30 años congelados los salarios al grado de que el salario en México llegó a ser de los más bajos del mundo el salario. Bueno, era mayor el salario en Guatemala, en Honduras, en El Salvador que en México. y engañaron con eso. Ahora se aumentó el salario como nunca, algo que no pasaba en 40 años y ahí está cómo ha venido bajando la inflación. la inflación. Es un mito que prevaleció durante mucho tiempo. Otro mito, otra gran mentira era de que no había presupuesto porque los de la economía informal los ambulantes y los que se buscan la vida como pueden en la calle no pagaban impuestos y realmente los que no pagaban impuestos eran los de arriba, los que ahora están muy inconformes porque las grandes corporaciones, las grandes empresas, los bancos más importantes no pagaban impuestos y si pagaban los impuestos se les devolvía, se les condonaban los impuestos, pero también engañaron mucho tiempo. ¿Quién pagaba impuesto? El pueblo raso, todos, porque hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía tiene que pagar un impuesto, ahí va incluido el IVA y desde luego los trabajadores y los pequeños, medianos, comerciantes.